Te consagramos nuestro ser y toda nuestra vida, todo lo que tenemos, todo lo que vamos y lo que somos. Sean todos nuestros cuerpos, nuestros corazones y nuestras almas. Sean todos nuestros hogares, nuestras familias y nuestra patria. Queremos que todo lo que hay en nosotros y alrededor de nosotros te pertenezca para que participemos tus maternales bendiciones. Y para que esta consagración sea verdaderamente eficaz y duradera, renovamos hoy a tus pies las promesas del bautismo y la primera comunión. Nos obligamos a profesar siempre y con gran valor las verdades de la fe, a vivir como verdaderos católicos sumisos a las posiciones del Papa y los obispos. Nos obligamos a introducir nuestra vida, las prácticas consagradas a los católicos piadosos, el rosario, la oración diaria, la misa y la sagrada comunión. Te prometemos finalmente, gloriosa Madre de Dios y Madre nuestra, consagra nuestro corazón a tu amor. Para pedir asegurarmente el reino de tu inmaculado corazón, el reino del corazón de tu Hijo Santísimo, en nosotros mismos, en nuestras familias, en nuestra patria, en toda la humanidad. Amén.